Amigos, ¿saben cuál es el juego que más me ha gustado? Este, Trivia Gol. Un juego con toda clase de preguntas sobre el fútbol. Aquí, el triunfo depende de tus respuestas. El dado te indica la pregunta. Tomas una tarjeta y si respondes bien avances hasta el fin. Con Trivia Gol sabrás todo sobre el fútbol. Búscalo ya en tiendas de autoservicio.